Luego, silencio, por favor. No sé, no sé qué les pasa. Formulo la pregunta tal y como ha sido registrada y le digo, señor Gallardón, si su ley entra en vigor, el 90% de las mujeres que hoy interrumpen su embarazo en España no podrán hacerlo, al menos no podrán hacerlo legalmente. ¿Tiene usted pensado algo para ellas, para ese 90%? Las opciones que tienen por delante serán el aborto clandestino, la maternidad forzada o el hipócrito viaje fuera de España. Y ya se lo ha dicho todo el mundo, señor Gallardón. Escuche, las leyes restrictivas de aborto no restringen el número de abortos, restringen el número de abortos seguros. Señor diputado, me pregunta usted si considera que el Gobierno debe proteger la libertad de las mujeres. Le contesto su pregunta, por supuesto que sí. Pero debe hacerlo no solamente cuando está en la oposición, sino también cuando está en el Gobierno. Y debe hacerlo no solamente con discursos electorales y retóricos, sino con una acción decidida para remover los obstáculos a los que se enfrenta. Es decir, debe hacerlo como lo hace el Gobierno del Partido Popular y no como lo hicieron ustedes mientras gobernaban. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Mire, señor Gallardón, la primera vez que yo le pregunté por esto fue en abril del 2013. Yo entonces no era candidata a nada. Usted sí, era candidato a todo. Y por eso quiso reconciliarse con el ala más dura de su partido. Y por eso presentó esa ley. Pero presentó la ley más retrógrada que existe en la Unión Europea. Con todo respeto ha hecho usted un pan como unas tortas, porque el ala más dura de su partido no le ha perdonado y el ala moderada no le defiende. El resultado es que usted ya no es candidato a nada, pero sí se ha llevado un premio. El premio al enemigo público, número uno de la libertad de las mujeres españolas. Ese lo tiene. Pero eso es lo de menos. Fíjese, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo que más me importa es lo que han dicho los profesionales sanitarios y que creo que usted debería escuchar. 100.000 abortos en España quedarán en la ilegalidad y 50.000 mujeres abortarán de manera clandestina. De esas 50.000, 20.000 lo harán corriendo peligro para sus vidas. Y ya sé que se jacta usted de que el aborto autoinfligido no tendrá sanción penal. No tendrá sanción penal, pero correrán riesgo las vidas de esas mujeres. Yo a estas alturas dudo mucho que su ley llegue a este Parlamento. De momento, las elecciones están siendo una táctica disuasoria estupenda para esconder el proyecto. Pero ¿sabe qué pasa? Que en España hay muchas mujeres que hoy se preguntan si el aborto es legal o no. Y decisiones de vida de esas mujeres dependen de sus juegos, de sus tácticas electorales. Y creo que a eso no hay derecho, señor Gallardón. Piénselo bien y apelo a su responsabilidad. A pesar del rechazo que sabe que esta ley está provocando y por eso la tienen escondida en periodo electoral, ¿va a traer esa ley al Parlamento? Le sugiero que se lo piense dos veces. Aplausos. 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 Aplausos.